Bien, y el día del 8 de enero, terminaron las actividades en la Feria de Jojutla, cerraron la feria, las actividades culturales, aunque la feria sigue, según se dio a conocer, van a estar todavía toda esta semana, como se hace ya tradicional, se acuerda, antiguamente la feria se instalaba en el centro, y se ponía dos, tres semanas antes, por ahí del 18 de diciembre, y se iba como hasta el 20 de enero, Bueno, hoy sigue esa práctica, la feria todavía sigue, y aquí le dimos el dato de que en su portada, vamos a ver la portada de la feria, decía 298 años de tradición, y alguien ahí nos objetó en el Facebook, dijeron, no es cierto, la feria comenzó en tal fecha, por lo tanto, no es edición 298, esa persona fue Moisés Cruz Arredondo, a quien tenemos esta mañana en el estudio, que nos va a dar detalle puntual, de realmente, donde se origina, como se origina, y desde cuando se realiza esta feria tradicional, que ha dado fama al municipio de Jojutla, muy buenos días. Ebalisto, buenos días, y gracias al espacio de Cadena Sur Multimedios, a todo su equipo de trabajo, pues sí, así empiezan los comentarios en las redes sociales, hoy es una forma de comunicarse, pronta y muy rápida, de trasladar información y comunicación, entre las personas, que ahí nos encontramos, en la virtualidad. Claro que sí, así es que vale la pena, que tú tienes el dato en la mano, nos cuentes, la feria de Jojutla, realmente sabemos que se origina, con motivo de la aparición del señor de Tula, pero, ¿desde cuándo ya esta feria comercial se empieza a realizar? Perfecto, como feria comercial, se autoriza, por el gobernador del Estado de México, como feria oficial, como lo acabas de mencionar, se autoriza un 17 de abril de 1868, por un decreto del gobierno del Estado de México, al cual se pertenecía en esa época, Jojutla pertenecía al Estado de México, hasta el 17 de abril del 89, que se crea el Estado de Morelos, y está el decreto, no sé si tienen por ahí la imagen, donde el Congreso del Estado, le hace saber al gobernador, y el gobernador lo publica, que se le otorga el permiso a la villa de Jojutla, para realizar una fiesta, de, a partir del primero de enero, al ocho de enero, y se le exime de algunos impuestos, y se le permite al ayuntamiento, cobrar esos impuestos. Ahí está, mira, desde 1724, ¿es correcto? 1724 se realizan las primeras peregrinaciones, y a una festividad, no la feria como tal. ¿Y se puede considerar que desde ahí comienza? Puede ser, sí, yo así lo consideraría, ¿por qué? Porque ya hay, es un Cristo al que se le atribuyen, este, muchos milagros, por eso es que es trasladado de, de, de San Gabriel a Tlaquiltenango, y después desaparece, y es trasladado de Tlaquiltenango a Jojutla, en septiembre, precisamente 14 de septiembre, la madrugada del 14 de septiembre del 1723, y empiezan a llegar peregrinaciones, y esa tradición de que los artesanos venían, era que llegaban productores, primero, a venerar al Cristo, y traían sus cosas, traían sus productos, y hacían trueque, para mantener el tiempo que iban a estar aquí, y entonces es así como van haciendo esa tradición de que vinieran artesanos. Ya. Si ellos traían sus productos de los lados de donde, de donde eran originarios. Así es, para entender eso, y no creer que la feria es una escaparate de artesanos, sino que así se hizo tradición, ¿verdad? Así se fue, va creciendo, y era muy local, en la parte que ahora ocupa la Alameda, y algunos documentos hablan de que nada más unos cuantos jaripeos, y era toda la feria, no existía eventos culturales, sino era una romería de una villa incipiente, de unos cuantos miles de pobladores, ¿no? La Jojutla, en esa época, estaba demasiado pequeña, era una villa, lo entendamos, no lo pasaba de miles de población. Correcto, y si por ahí está el decreto, donde, este decreto donde se publicó, ¿dónde lo conseguiste? En el Estado de México, recordemos que precisamente 17 de abril de 1868, exactamente un año antes de que se cree el Estado de Morelos, y ya pierde validez ese decreto, ¿sí? Y se le autoriza, o sea, como la palabra que toca decir primero, va sucediendo de manera natural, de manera espontánea, llegan feligreses, llegan peregrinaciones de otros lados, desafortunadamente se da la creación del municipio, o afortunadamente, desafortunadamente, desafortunadamente, compañero, para la fere, porque don Ricardo Sánchez, que era parte de este grupo de liberales, en el país, que trataban de cambiar las cosas, y quitarle el poder a la iglesia, como lo hizo Benito Juárez, con las leyes de reforma, y él, con el pretexto, de que se distraían los pobladores para la cosecha del arroz, en el mes de septiembre, traslada la festividad, al primero de enero, entonces, 1847, no existe feria, no existe festividad, no hay fiesta, ese año no existe nada, se traslada hasta el primero de enero, y le cambia el nombre, y a partir de entonces, es la feria de año nuevo de Jojutla, 1847, 1847, no hay nada, 1848, inicia la feria de año nuevo, ah, ok, entonces, desde ahí la podemos considerar, como feria de año nuevo de Jojutla, exacto, estamos haciendo la cuenta, 1840, y que? 8, menos, ahí empieza la feria de año nuevo de Jojutla, 24 años, en realidad, y todavía, esta, esta festividad, hasta la década de 1990, en el periodo del ingeniero Roberto Huicochea, es cuando los encargados de cultura, la empiezan a llamar nuevamente, feria de año nuevo, en honor al señor de Jojutla, pero el primero de enero, no tiene nada que ver con las ferias anteriores, incluso recordemos, platiquemos con, con nuestro, esa, esa, característica que hemos pedido de sentarnos a platicar con nuestros abuelos, con sus antiguos, y era la feria de año nuevo de Jojutla, incluso la inauguraba, el gobernador, no? si, y los eventos, el logispo de repente venía, exacto, pero era la feria de año nuevo, no era la feria del señor de Tula, te digo que es hasta el periodo de don Roberto Huicochea, que los encargados de cultura, la empiezan a nombrar, y empiezan de nuevo a meter esta parte de, la religiosidad, ok, ok, si tiene razón, yo me estoy acordando, antes de Huicochea, quien estaba? era Alberto Rueda, tal vez? creo que si, o antes de Huicochea, entonces, no era feria de año nuevo? era feria de año nuevo, no era del señor de Tula, ah ya, ajá, desde 1848, primero de enero, hasta los noventas, hasta antes de la, del periodo del ingeniero de Huicochea, era feria de año nuevo de Jojutla, no del señor de Tula, fue cuando empezaron a hacerse las actividades culturales, ahí mismo, verdad? en el atrio de San Miguel, me tocó colaborar ahí, en el periodo de Nelson Torres, ahí, desde el periodo de Nelson Torres, en las actividades culturales, exactamente, que eran verdaderas actividades culturales, ahora ya son más de entretenimiento, son artísticas, de recreación, pues es lo que de por si hay, aquí nos preguntábamos, si no sería un mismo promotor, que lleva a los espectáculos, también a la feria de Zacatepec, a la feria de la Candelaria, luego vemos lo mismo, verdad? exacto, me tocó disfrutar aquella vez, al mejor flautista de México, estuvo aquí en Jojutla, dos, tres veces, incluso vino a la secundaria de Viento Juárez, posteriormente, era Horacio, Horacio Franco, claro, Horacio Franco, si, los, si también lo vi yo por ahí, grupos de la Huasteca Potosina, los violinistas, no? los hermanos Aguascalientes, la Marimba, Nandayapa, o sea, si había eventos culturales, de calidad, a nivel nacional, internacional, en la feria de Jojutla, sin duda ninguna, mira, antes de Roberto Bicoche, estuvo Gregorio Rosas García, y antes de él, estuvo Alberto Rueda Retiguín, luego Ismael Rivera Velásquez, más conocido como Milo, luego Lino, Lino Ocampo, Lucino Espín, Raúl Meléndez, en ese orden, hacia atrás, Rubén Román, bueno, ahí está la lista, a ellos todavía viven, si, puedo preguntarles, exacto, valdría la pena, verdad? si, como le llamaban la feria, era la feria de Jojutla, y vale la pena poner en orden todo esto, Moino, porque, para tener claridad, no, en todo este asunto, primero establecer, que aparece el señor de Tula, mire, y decía 298 años de tradición, entendemos que este año, se cumplen 300, de la aparición, del señor de Tula, en el campo del Tular, porque ahí aparece, de ahí viene su nombre, cerca de la hacienda de San Gabriel, entonces, quien debería estar trabajando, 14 de septiembre, de 1722, entonces, la comunidad de San Gabriel, quiere, es quien debería estar festejando, los 300 años, en este año, y el primero de enero próximo, 1723, sería Tlaquiltenango, quien estuviera festejando, porque ese día, trasladan la imagen, de San Gabriel, a Tlaquiltenango, por la tarde, y el 14 de septiembre, del 23, o sea, dentro de un año, septiembre, dentro del siguiente año, ya Jojutla, debería estar, festejando, si así lo desea, porque somos un pueblo, de festejos, pueblo mexicano, es pueblo de festejos, pero, no la feria, sino la traslación, o donación, del convento de Tlaquiltenango, a la vicaría fija, de Jojutla, de San Miguel Arcángel, de Jojutla, esa, la donación, de la imagen, del señor de Tula, correcto, si lo queremos tomar, como referencia, del origen de la feria, eso es la parte religiosa, y ahora, vámonos a la parte, nuevamente, de la feria, para reiterar, la feria comienza, en la calle, Ricardo Sánchez, si, en que año, estamos hablando, 1724, empiezan a llegar, ya, como festividad, los primeros, peregrinos, de diversas comunidades, hay muchas comunidades, por eso, se le conoce, como santuario, si, si, es el lugar, donde está el santo, y no era feria, de año nuevo, era, pues, romería, en honor al señor de Tula, no, es, una fiesta, en honor al señor de Tula, correcto, y fue entonces, hasta, que llega Ricardo Sánchez, se vuelve municipio, Ricardo Sánchez, ya encuentra, esta tradición, que vienen los artesanos, se hace, la comercialización, de diferentes artículos, alrededor del santuario, no, el intercambio, de estos productos, sí, pero coincide, con la cosecha del arroz, el arroz se planta, en el mes de mayo, y se cosecha, en el mes de septiembre, y primeros días de octubre, correcto, entonces, él dice, se distraen, ese fue el pretexto, pero, el motivo, por el cual, es, de este movimiento liberal, en el país, que quita, a la iglesia, el poder, y es como le va quitando, el control del pueblo, a la iglesia, y dice, se desaparece la festividad, el honor del señor de Tula, y ahora, la pasamos al primero de enero, que es cuando él toma protesta, o sea, él, aprovecha, fíjate como son los políticos, aprovecha, fue coincidencia compañero, fue coincidencia, ah bueno, coincidencia, y, hace, inaugura la primera, fiesta de año nuevo, y él toma posesión, como primer presidente municipal, de Cojutla, y después se llevan, otra vez, la imagen del señor de Tula, que tendría que recordarse, en su aniversario, en septiembre, ahora se hace el primero de enero, verdad, si, ahora si, también la iglesia se empareja, digamos, si, fíjate que esto lo empezamos, en el año 2015, con los ejidatarios, y el párroco de, 2005, perdón, en el periodo de, de, 2003, 2006, que es cuando, llegamos aquí, incluso se hace una réplica, porque el INA, no nos permite, en ese momento, sacar la imagen, por el daño, que se le puede, la original, la original, y se, el, el comisariado ejidal, en ese momento, y los grupos religiosos, pagan, la réplica, y la fiesta, se hace, el septiembre, del, 2005, sobre la calle, Ricardo Sánchez, hacia, o sea, se trató de retomar, y esos siguientes años, tres, dos o tres años, se hicieron, no se pudo continuar, y se siguió, eh, juntándola en, en enero, pero si se hizo, en 2005, incluso se hizo un arco, se invitaron a puros artesanos, no se invitó a, a la gente local, desde esa ocasión, porque se trataba, de revivir, esta parte, de este, lo artesanal, lo religioso, y fue en septiembre, de 2005, cuando se retoma, a esta actividad, duró 2006, 2007, y ya no se volvió a hacer, pero, la festividad, en honor al señor de Tula, debe ser en septiembre, indudablemente. Caray, que historia, y como se ha modificado, hay, es preciso tenerla en cuenta, verdad, saber bien, bien, como se trata este asunto, la iglesia celebra, 300 años de aparición, del señor de Tula, este año, ya comenzaron, algunas actividades culturales, aunque como dices, tendría que celebrarlo, allá en, San Gabriel Las Palmas, en Amacusa, en este año, en este año, pero bueno, hoy ya la, la fe se ha generalizado, y ahí tiene usted ya, preciso y aclarado, cómo está este asunto, y ya se le incorporó, muy esta cabalgata, que no había, verdad. no, hablan de una procesión, a pie, incluso hay un cuadro, listado, donde sale la gente, en procesión, y le entrega, la gente de Tlaquiltenango, la gente de la iglesia, a los topiles, y representantes, de las cuatro capillas, que había, en ese momento, en Jojutla, la de San Miguel, la de Nespa, la de Tio Calcingo, y la de Tetecalita, ellos son los, los jefes que reciben, en el lugar denominado, como el Pochote, que son los límites, por donde está, ahorita el canal, y camino de Saca, entre Tlaquiltenango, ahí los de Tlaquiltenango, le entregan, la madrugada del 14 de septiembre, del 23, a los de Jojutla, no a caballo, caminando, no, caminando, el dibujo está, no hay fotografía, no había fotografías, en esa época, pero hay una pintura, e incluso está en el libro, en el libro, y la pintura, creo que ahí anda, en la iglesia, o en la casa, de algún funcionario, bueno, ahora ya se hizo cabalgata, pues, para más rápido, para más rápido, exactamente, y no se hace, a las 6 de la mañana, porque incluso, la narrativa, marca que, antes de que, amaneciera, lo estaban haciendo, salieron, todavía se veían las estrellas, así lo dice la narrativa, y le entregan a Jojutla, y en una, fiesta, o en una verbena, la trasladan, del Pochote, al templo, de San Miguel, correcto, pues muchas gracias, Moe, por hacernos, estas precisiones, estas aclaraciones, un Jojutla, por cierto, el ayuntamiento, tiene un video, no sé si ya lo viste, no sé si incorpora, estos elementos, en donde habla, del origen, de la fiesta, del señor de Tula, valdría la pena, que lo vieras, para que nos dieras, tus opiniones, es uno de caricatura, ajá, está animado, ajá, sí, ya lo vi, le faltan, este tipo de datos, es muy genérico, y le falta un poco más, de informe, pero está, está bien, se me hace que, muy didáctico, y más para las nuevas generaciones, hace rato, hablabas de la educación, que cómo le va, cómo va a crecer, estas generaciones, con este sistema, o estas formas, de enseñar, y yo creo, que estas formas, de enseñar, serían muy buenas, el tema, del señor de Tula, es muy importante, para Jujutla, y la región, desde diversos puntos, de vista, Ricardo Sánchez, se lanza, a la presidencia, gracias a un dinero, que había, depositado, la gente, y guardado, para construir, el santuario, del señor de Tula, y de ahí, le prestan, ocho mil pesos, en mil ochocientos treinta, para que vayan, a traer mercancías, al puerto de Acapulco, y es ahí, donde él empieza a crecer, y enseguida, o sea, es increíble, y hay otro dato, de un periódico, por ahí, perdón, porque tiene que ver, con el impacto económico, y impacto social, también, tenemos por ahí, una imagen, de un periódico, que nos dice, nos habla, de la molestia, de la gente, de que ya habían pasado, quince días, de la feria, de, del señor de Tula, en mil ochocientos setenta, y siete, o la, la feria de Jojutla, en mil ochocientos setenta y siete, y, es como un muladar, o sea, molestias, y que el ayuntamiento, no había, limpiado, y que seguía Jojutla, como un muladar, después de la festividad, no, entonces, si, volteamos a ver la historia, de repente, podemos entender, lo que estamos viviendo, hoy en día. Perfecto, muchas gracias, otra vez, muy, mensajes en Facebook, dice, Elizabeth Sánchez, saludos desde Tehuantepec, Oaxaca, a mi familia de Tlatenchi, a mi mami, Elizabeth Pérez, la amo, la quiero, la extraño, le dice, Elizabeth, bueno, pues saludos a doña Elizabeth Pérez, Kevin Vargas, buenos días, anteriormente ya me había comunicado con ustedes, estoy interesado en trabajar en Cadena Sur, me gustaría asistir a sus oficinas, pues que venga, que venga Kevin, aquí lo esperamos, Arely Velasco González, dice, saludos a mi esposo, Moisés Cruz, que la pusiste a ver el, la pusiste a ver el canal, o qué, bueno, Lía Espinosa, historia, que bueno saberlo, gracias Moisés Cruz, Carmen Peña, cierto, esa era la verdadera feria, de Jojutla, dice Carmen Peña, Jorge Torres nos manda una reflexión, ahorita la compartimos, así es el señor de Tula, es en septiembre, dice Carmen Peña, importante estos comentarios, brevemente, muy brevemente, porque el tiempo ya se te acabó, pero compártenos tu opinión, debe regresar al centro de Jojutla, número uno, debe acreditarse ya, o debe fusionarse, o mantenerse con la, en memoria, o en honor al señor de Tula, y tercero, esta feria, así está bien, o debe crecer, debe tener un recinto ferial, debe crecer, debe tener un recinto ferial, recuerdo con, donde Ernesto Monté, en paz descanse, se presentó el proyecto, de recinto ferial, desde hace más de 15 años, no se ha hecho caso, en un recinto ferial, ya ad hoc, a la feria, y a la modernidad, de Jojutla, y yo creo que debe haber, dos festividades, la de año nuevo, por la actividad económica, el dinero, y la de septiembre, que debe ser religiosa, y separar esas, esas dos cosas. Perfecto, muchas gracias Moy, que tengas un buen día, que, que es eso, que es lo que estás, eso que es? Ah, el video, ah ok, lo puede usted ver, ponlo tantito, este video es el que usted puede ver, en la página de ayuntamiento, de Jojutla, que es del origen, del festejo, justamente, de la feria, de año nuevo, que ahora es lo más importante, verdad, la parte económica, de hecho, ese fue el argumento, para instalarla, donde está actualmente, que se tenía que reactivar la economía, ahí tiene usted, este video, que puede apreciar, en la página de Facebook, del ayuntamiento, de Jojutla, para conocer, un poquito más, de lo que es, esta tradición, que ya lleva, del orden de, pues, como feria, más de 100 años, y como festejo religioso, pues se acerca, a los 300, desde la aparición, del señor, de Tula, es un, un video, pues animado, para mayor, eh, facilidad de, entendimiento y comprensión, así es que, vale la pena verlo, y, acompañarlo, con lo que hoy, hemos escuchado, de Moisés Cruz, investigador, investigador independiente, dicen, bueno, investigador, al final de cuentas, no, historiador, al final de cuentas, pues gracias, Moï.